... Obeda a la showbundo Aşila Bueno, bueno, cuando ya va a hablar de una Pepe tamar el gol y chanrón de hoy en mi parte Esa te hará ti Oye, esa o el chibu y tabla que hay que Dele la tíciu ¡Mumano! 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 Seis segundos. De cual dato. Dijigo, usted lo manda más, eh. Verne. Bueno, pare de gira, ahora narteko zigatiri duzeno, eta lau segundu. Hore, tama hosteko abadokabu bat. Eta... Eta... Dos. 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 Altar. Dos. Y nadie ahorra por esta lanchida. Interrafare. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos! esta hora tan, hora tan alegría, distal de hoy y para el lego arroso a que esta Paul Walsh ahora verás, tira el día Paul Bancón anda para el lego, Toshoka juguete a beber a este segundo Charto Berria Mutiñak Hor da hor Venga, 8 Mutiñak Oñe 8 ibar da, oñe 8 ibar da, venga Hemen sortzi xo undo, ez dagoa 8 iotxa xokai, ez utzi Ez utzio, ez ta hoganduta O que estas sortzi xo undo, venga, mada gaukera Venga, venga no mada gaukera Tubiñak Zaxi xo atzokan Kak Zaxi xo atzokan Venga post Venga Iacobo, Euchi Euchi Venga Bada Torreta Euchi Mishkan Mereciso Venga Bada Torreta Euchi Venga Bada Torreta Euchi Tiranturrako Pizatxo bat final horretu Ibai Eta Xoka leku bere a fonda Nola Maiere Erne Bitalde Gershari aduzu eta Ina Baldía Euchi 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 Cris y Garayán en Tashari que el posto de Izubota Gustavo Rizade, a torre de ella o de Arreco Chapayuna Mila de Prendezu en Tashari en Tashari, en Tashari en Tashari, en Tashari Gracias por ver el video